Hola. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo te sientes hoy? Para ser reconocido aquí, después de un buen trabajo en Rise of the Planet of the Apes, y Tintin también? Gracias. ¿Cómo te sientes? Es muy emocionante. Estoy muy honrado de estar aquí, con tantos actores increíbles. Y también ver que la captura de la performance está siendo reconocida en la manera como un actor, y siendo entendido como tecnología para un actor para jugar muchos personajes. Ha realmente cambiado la actitud hacia esto durante los años. Llevo año también fue director para la segunda unidad de The Hobbit. ¿Estás planeando dirigir más que actuar en el futuro? No, no. No, no. Pero, al momento, es mi foco. Yo soy un actor por trade, y he actuado por muchos, muchos años, pero la actitud es un área que he querido pasar por mucho tiempo, y Peter Jackson me ha dado una gran oportunidad, y él ha conocido que he querido dirigir por muchos años. Después de esto, tengo algunos proyectos de la actitud y algunos películas de captura de performance que estoy planeando dirigir, y que voy a hacer. Tengo una compañía en el Reino Unido, un estudio de captura de performance que también desarrolló películas que se llama The Imaginarium, y eso está sucediendo en el momento. Así que es bastante interesante. Gracias. 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 Gracias.